Hola a todos, un saludo y les doy la bienvenida a este espacio que tenemos desde Ananda Español todos los días. Hoy vamos a estar haciendo una meditación guiada para calmar la mente. Yo soy Andrea Reyes y estaré acompañándolos en esta sesión. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes escribir en la parte de comentarios y nosotros con gusto la responderemos. Antes de iniciar la práctica de meditación quisiera que hiciéramos unos ejercicios muy sencillos para mover un poco la energía. Lleva tus manos a los hombros y hacemos tres movimientos hacia atrás bien amplios. Damos dos más, hagamos cinco. Muy bien, vas respirando, ahora hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos a mirar hacia la izquierda, yo hago espejo contigo y estira los músculos del cuello, respirando y sin ir a lastimarte. Volvemos al centro suavemente, conociendo tus límites. Miramos hacia el otro lado y estiramos los demás músculos del cuello. Respira. Vuelve al centro. Vas a tomar tu brazo izquierdo y vas a estirarlo también. Estira tu brazo. Vas sintiendo como se van relajando los músculos. Soltamos el brazo y ahora el otro brazo. Muy bien. No retengas la respiración. Respira y estira los músculos. Soltamos. Ahora vamos a girar hacia la izquierda, cabeza y cuerpo hacia la izquierda. Estás en una silla, te puedes ayudar del espaldar. Volvemos al centro, suavemente. Primero la cabeza y luego el cuerpo. Y ahora giramos hacia el otro lado. Suavemente. Vas sintiendo el estiramiento. Respira y vuelve nuevamente al centro. Muy bien. Hicimos algunos movimientos para que la energía se mueva y ahí podamos tener en nuestra meditación la posibilidad de interiorizar esa energía y elevarla. Entonces, ahora sí, acomódate en una postura para meditar. Recuerda siempre tener la espalda recta, brazos sobre los muslos, palmas hacia arriba. Las manos lo más cerca a tu abdomen posible, donde estés cómodo, cómoda. Los hombros un poco hacia atrás. Abres el pecho. Y vamos a tener la barbilla paralela al piso y los ojos cerrados. Comenzamos. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca. Inhala y siente que te llenas de luz, te llenas de paz. Y al exhalar sueltas pensamientos, sueltas tensiones. Última vez. Inhala profundo. Y exhala soltando todo. Suelta tensión. Suelta preocupaciones. Ahora vamos a recorrer cada parte de nuestro cuerpo y la vamos a ir relajando. Relaja tus pies. Relaja los gemelos. Rodillas relajadas. Muslos relajados, relajados. Relaja los antebrazos. Relaja los antebrazos. Relaja los antebrazos. Relaja los codos. Siente como se relajan tus brazos completamente. Relaja tu pecho. Relaja tu espalda. Permítele a los músculos de tu espalda que se relajen completamente. Y ve sintiendo como tu cuerpo se siente más ligero. Como se va relajando completamente. Relaja los hombros. Relaja los pómulos de la cara. Relaja el cuello. Mandíbula relajada. Lengua relajada. Relaja los pómulos de la cara. Los párpados. Relaja la frente. Y siente que se relajan todos los músculos de la cara. Relaja tu cabeza. Y relaja tu mente. Permítele a tu cerebro que se relaje también. Desde este espacio de relajación, conéctate con tu corazón y ponle una intención a esta meditación. Lo que tú sientas. Y ahora vamos a visualizar que estamos al frente de un lago. Un lago hermoso. Un lago inmenso. Tan grande que no puedes ver sus límites. La noche, una noche de luna llena. Y sientes la brisa correr por tu cuerpo. Estás sentada. Sentada al frente de ese lago. El agua tiene mucho movimiento. Visualiza muchas ondulaciones. El agua está agitada y no te permite ver el reflejo de la luna llena. Poco a poco, el movimiento del agua va cesando. Las ondulaciones van desapareciendo. Y el lago queda como un espejo. Observa ese espejo hermoso en el que se refleja perfectamente la luna llena. Sientes la calma que se ha generado en ese lugar. Un lugar seguro. Un lugar donde solo se siente calma y tranquilidad. Observa la luna. Observa el lago. Observa las estrellas. Los árboles que rodean el lago. Siente la calma. Y ahora vamos a respirar. Inhalando, reteniendo y exhalando por la nariz en cuatro tiempos. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos. Dos, tres, cuatro. Exhalamos. Dos, tres, cuatro. Inhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Última vez, inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos, inhala profundamente y al exhalar por la nariz vas a soltar el control de la respiración. Ya no le vamos a decir a nuestro cuerpo cuando inhala ni cuando exhala, simplemente vamos a sentir que el aire entra por la nariz de forma natural cuando quiere entrar. Y vamos a sentir cuando el aire sale por la nariz cuando quiere salir. Sin controlarlo, simplemente observa el flujo del aire entrando y saliendo por tu nariz. Observa en donde sientes con mayor fuerza el aire, si es en la nariz, si es en tu pecho o si es tal vez en tu abdomen. Observa tu respiración. Mantén tu mirada elevada, como si estuvieras mirando la cima de una montaña a lo lejos, en el horizonte. Sin forzar, simplemente eleva un poco tus ojos, manteniéndolos cerrados. Quienes conocen la técnica Hong So pueden empezar a practicarla ahora. Si no conoces la técnica, continúa observando tu respiración. Trata de percibir la temperatura del aire al entrar por tu nariz. Y trata de percibir con qué temperatura sale a través de tus fosas nasales. Toda tu atención está en la respiración. Con la próxima inhalación, vas a exhalar tres veces por la boca. Dejando que salga todo el aire de tus pulmones. Y vas a continuar respirando de forma natural por tu nariz. Dejando la técnica de lado, ya no observas tu respiración. Simplemente mantienes tu mirada elevada y te enfocas en esa sensación de paz que se ha generado en tu interior. Ese sentimiento agradable que tienes en este momento. Conéctate con eso. Siente la paz, siente la calma, disfruta de este momento. Si vienen pensamientos, deja que pase. Como si fueran nubes en el cielo. No les des energía. Simplemente cada vez que venga un pensamiento, mentalmente dices, soy paz. Ponte en tu mirada elevada y disfruta de estos minutos de silencio y de quietud. Ponte en tu mirada elevada y disfruta de este momento. El sentimiento mentalmente dice, soy paz. No, 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 no. No, 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 no. Respiración. Respira profundamente y ve haciendo conciencia de tu cuerpo lentamente, siente los pies y mueve los dedos de tus pies, siente tus piernas, puedes mover los dedos de tus manos, siente tus brazos, siente tu pecho, mueve los hombros suavemente y cuando te sientas cómodo, cómoda, vas abriendo tus ojos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta meditación, recuerda que todos los domingos, perdón, todos los primeros domingos de cada mes tenemos una meditación gratuita, en la caja de descripción te dejé el enlace para que te puedas registrar, este domingo es la meditación de este mes. Espero que hayas disfrutado de este momento, nos vemos pronto, hasta luego.